¡Suscríbete al canal! Número 30 en Cable Perú, estamos en el canal 39.1, en Cablevisión en el 48.2 y así en más de 100 cableoperadores. Un saludo para toda la gente que nos está viendo. Saludos a la gente de Junín, de Ayacucho, la gente de Puno, de Apurímac, que cada vez más nos van escribiendo, nos van contactando, nos quieren contar sus casos de éxito, quieren saber un poco más, quieren chamba también y este programa es para ellos. Este programa es para las oportunidades que te da el país, pero sobre todo la posibilidad de ofrecerles contenido de valor. contenido de valor para el empresario, para el emprendedor, para el disruptivo, para aquel estudiante que está buscando prácticas pre-profesionales, para gente que está buscando una nueva forma de ver la vida a través de un negocio, encontrar el negocio de tu vida. tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque Martín Treyes Cruz, él es comunicador y empresario de la marca Divergia, de la empresa consultora Divergia SAC, una empresa líder en temas de comunicación. y vamos a hablar de comunicación política y empresarial. Lo que ha ocurrido en este año y lo que se viene en el 2023, vamos a tener tiempo de analizarlo y de sugerir algunos planteamientos con el experto Martín Treyes. Bienvenido Martín a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Contento, como siempre. José, por la invitación y muy feliz de estar acá con tu público hablando de comunicación. Estamos terminando el año. Claro. Y qué sorpresas han habido. Bueno, este es el último programa del año y como nosotros especialistas en comunicación y tecnologías, es importante saber los comentarios de los especialistas. Martín, cuéntanos un poco de cómo has visto el año 2022 en temas de comunicación, tanto a nivel empresarial como político. Lleno de sorpresas, lleno de acontecimientos impactantes. Creo que ni siquiera en nuestros sueños ni en nuestras proyecciones pensamos que iban a haber tantas cosas. Fugas, intentos de fugas, intentos de golpes. Creo que ha sido un año bastante vertiginoso, intenso. El 2022 va a ser recordado como el año donde estábamos un poco viendo prácticamente un capítulo de una serie de Netflix con final a Televisa y oliendo un poquito a novela brasilera. Pero todo esto al final nos enseña, Juan José, que los periodistas, los medios de comunicación han tenido una gran responsabilidad positiva por un lado y por otro también negativa. Porque hemos visto que la prensa ha estado advirtiéndonos de lo que estaba pasando, viviendo en la improvisación. Y sin embargo, lo más curioso, como dice Andrés Oppenheimer, es que el crecimiento económico no se ha estancado. O sea, ahí hemos seguido, hemos seguido manteniendo la estabilidad. Lo que quiere decir que el problema es político-comunicacional, pero que en temas económicos, con un BCR independiente, cuando hay altas cifras macroeconómicas estables, pues el país puede caminar. ¿Cómo puedes interpretar tú este accionar de manifestantes de las calles, con total validez también que tienen derecho a manifestarse, pero una particularidad que atacaron canales? Justamente estamos acá al lado de un medio de comunicación importante que está rodeado de militares. Y yo me acerqué y les dije, oye, ¿qué ha pasado? No, desde esa vez que han venido a romper las lunas, están resguardados. Bueno, es muy importante la seguridad. Pero ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que ha sido un ensañamiento de cierto grupo fanático que han hecho algo específico, algo aislado, o da a entender que hay un mensaje ahí, que los medios de comunicación están en crisis? Hay una crisis de medios de comunicación, pero también hay una crisis de la seguridad. Todo esto son actos vandálicos. Hay que diferenciar el acto vandálico de la protesta válida, del pronunciamiento. El espacio público siempre debe ser el lugar donde podamos intercambiar ideas, lo hagamos civilizadamente, podamos debatir, podamos contrastar. Eso es parte de la civilización. Y bueno, los grandes cambios se dan siempre a partir de ese diálogo, que no se debe perderlo. Pero por otro lado también ha habido situaciones, hay situaciones que no pueden ser permitidas dentro también de una convivencia pacífica. No se puede mezclar. Y ahí tiene que haber mucho manejo, mucho trabajo de inteligencia, porque no podemos caer tampoco en la provocación. Claro que sí. Y bueno, los medios de comunicación siempre han tenido responsabilidad de la opinión pública de la sociedad. Sin embargo, los medios también han jugado un rol importante en estas últimas semanas para focalizar las denuncias, visibilizar la corrupción que lamentablemente impera todavía en el país. Por supuesto. Que le hace mucho daño y vulnera la confianza pública, porque al final lo que a nosotros nos interesa es la gobernabilidad. Y en aras de una gobernabilidad tenemos que tener políticos que estén a la altura de esas circunstancias. No lo hemos visto. No hay esas figuras que puedan canalizar la demanda popular y que puedan ordenar, porque la política es el arte del diálogo. La política es el arte del entendimiento. Finalmente, la política no... a veces se piensa que la tecnocracia es suficiente para salir adelante. Y la tecnocracia debe ir al mismo tiempo de la mano con la política. Si la política no funciona, si la política no cumple esa labor de entenderlos, vamos a tener estos enfrentamientos. Y esto ha ocurrido por la crisis política también que tenemos. Partidos políticos que ya no representan las demandas populares. La demanda popular, al no tener esa representación, busca sus propios espacios y generan esto. Y ahí está la comunicación. Ese político comunicador, ese político dialogante, pues ha ido quedando de lado. ¿Dónde están las grandes figuras, por ejemplo, de política en estos momentos? ¿Dónde están los líderes de campañas anteriores en sus pronunciamientos? No los hemos escuchado. Y la sociedad, las personas, no voy a utilizar la palabra pueblo, las personas, tienen en estos momentos demandas, tienen sentimientos encontrados. Venimos de una pandemia que nos ha encerrado a todos y que estamos volviendo nuevamente a la normalidad. Pero con estas brechas, estos desentendimientos, esta falta de diálogo y de comprensión, lamentablemente los líderes políticos no han estado a la altura de las circunstancias. ¿Tú crees que es el momento de una nueva clase política, de una nueva generación? Mira que uno de los últimos outsiders, como Antauro Humala, que quiso hacer un balconazo hace poco, y lo agarraron a botellazos. Se tuvo que ir corriendo. Y él, representando lo más agresivo de la política, ha terminado replegándose. Y eso también es un indicio. ¿Tú crees que necesitamos oxigenar la clase política? Necesitamos oxigenar la clase política manteniendo el punto medio. Yo creo que no se trata de ir a extremos, sino se trata de tener líderes que puedan tener confianza, porque la fuente es importante, Juanjo. Si un líder no inspira esa confianza, pues su comunicación va a ser una comunicación fallida. Y entonces no podemos ir a los extremos. Nos hemos dado cuenta que al inicio los extremos pueden tener éxito. Ese discurso incendiario, ese discurso que apela a las emociones básicas, puede tener un éxito inicial. Pero la sociedad peruana también es pensante. Por supuesto que es pensante. Y no veamos, no seamos en ese sentido, no nos demos la espalda al entendimiento. El peruano quiere alternativas, pero lamentablemente no se les presentan las alternativas. Y siempre se le pone entre la espada y la pared. Así es. Entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Te pongo en aprietos con una pregunta un poco, que tiene que ver con el mundo de las comunicaciones, las redes sociales, la explosión, la hiperconectividad. ¿Tú crees que actualmente en el Perú un influencer es un líder? Es un líder del momento, intermitente. Es una persona que puede tener una voz que se viralice, pero estamos perdiendo la esencia de la política. Y eso hay que recuperarlo. A ese político comunicador, pero al mismo tiempo con programas, con proyectos y con acciones. A ese político que no solamente sea el titoquero, o sea la persona que maneja las redes sociales. Esas son cosas operativas. Sino el que tenga una estrategia política. Y una estrategia que no tiene que ver con cosas tan complicadas. Simplemente el problema del país es un problema de gestión. Y es un tema también que tiene que... A ver, hay un debate, ¿no? Si es un problema ideológico. Podríamos pensar que sí, ¿no? Que hay un choque de ideas. Por un lado están los... A la izquierda caviar, como lo llaman algunos, y está la derecha bruta y achorada. Esos son los... Los polos. Los polos y son las figuras retóricas que se utilizan para identificar. Eso está bien en el debate, en la prensa, y sí, es correcto. Está bien, ¿no? Funciona muy bien porque las personas lo identifican. Pero viendo ya cuando tú estás frente a la gestión, cuando tienes que manejar un país, pues esos clichés ya no funcionan. Lo que funciona es gestión inteligente. Y esto es justamente lo que se debe reclamar. Por eso, la política sigue siendo y seguirá siendo importante. Desde que Aristóteles escribió la política, seguirá siendo importante porque es diálogo, es entendimiento y es justamente encauzar las demandas populares hacia el bien común, que sigue siendo importante. Por supuesto, con una economía sana, de libre mercado, abierta al mundo. Eso creo que ya nadie está discutiendo, Juanco. Nadie discute ya que es importante las inversiones, que es importante la gubernabilidad, que la minería es nuestra fuente de ingreso más importante, que el emprendedor que está trabajando en estos momentos no le interesa tanto los choques ideológicos. Lo que interesa es una gestión que le ayude y le permita y le estimule a seguir emprendiendo. De cada 10 peruanos, 8 están emprendiendo, Juanco. En este momento, las personas están vendiendo sus cosas, están haciendo sus negocios. El Perú es un país de emprendedores. Por eso, estos debates leoninos entre, digamos, choques ideológicos, pues está bien para la pizarra y está bien para la academia. Pero el peruano quiere acciones concretas. Vamos a Puno y vamos al sur, chico. Pero ellos están pensando en crecer, porque todos quieren darle calidad de vida a sus familias. Claro que sí. Bueno, y Perú está atravesando un momento, como bien mencionadas, que ha quedado demostrado de que la crisis política no ha mermado en el crecimiento económico. Y eso también ofrece oportunidades. Tenemos minerales, como el cobre, el litio, el gas, y el desarrollo de tecnologías de la información, que también se está vendiendo mucho talento peruano hacia el extranjero, software, y tantas cosas que el Perú demuestra que es sólido en temas económicos. Y es sólido en talento también, porque la base de un país, por supuesto, el pilar, es por supuesto el talento humano. Así es. Y tenemos jóvenes talentosos que están emprendiendo. Estamos en el boom de las startups. Tú mismo, en tu programa, les has dado espacio a cientos, a decenas de chicos startuperos, vamos a llamarlo así, a estos emprendedores tecnológicos que están haciendo cosas grandiosas, Juanjo. Y mira, ¿dónde se está yendo todo eso? Estos chicos están emprendiendo, están buscando ser empresa unicornio, prenden el televisor, prenden sus redes, y no es... Y es contradictorio estar en un país en esta situación cuando los jóvenes quieren crecer, quieren desarrollar. Así que siempre volvemos al punto. El problema del Perú, como decía Alfredo Barranché, me parece que en un libro que se llama La República Embrujada, el problema es político. El problema es político. Sigue siendo político y no lo hemos logrado resolver porque ahí está nuestra debilidad. Ideológicamente hemos sido exportadores de ideologías buenas, extremas, mala, pésima, dañina para la humanidad, pero no estamos creando ese entorno político que le dé estabilidad al empresario para justamente llevar adelante todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Salud, necesitamos seguridad, por supuesto, ante todo, necesitamos buena educación ante todo. Y todos esos son los grandes temas que no van a dejar de estar de lado, pero también confianza. No puede ser posible que tengamos estos problemas en la minería, según la Defensoría del Pueblo, más de 214, 15, 20 conflictos que estamos viviendo y que paralizan todas las acciones en nuestro país. Y una economía que nos va a tomar también tiempo para recuperar, porque no es tampoco que todo haya ido bien. Hemos tenido un retroceso que nos va a tomar algunos años recuperarlo. Es decir, la política nos causa problemas y la comunicación política mal llevada entorpece y, por supuesto, perjudica mucho más. Claro que sí, eso también hay que destacarlo, ¿no? El tema de la comunicación. Por un lado, como tú bien mencionas, ¿no? El Perú es un país de emprendedores y este emprendedor quiere que hayan circunstancias adecuadas para que uno pueda desarrollar su empresa. Qué bueno sería, Juanjo, que levantemos las noticias, veamos los periódicos donde no hay lucha, no hay problemas políticos. Que nuestros desafíos son derrotar el hambre, la pobreza, derrotar, por ejemplo, la tasa de analfabetismo que todavía tenemos. Así es. Son problemas que son de estructura que no lo podemos perder. Y eso no se necesita ser un genio político, Juanjo, de verdad. Yo no quiero, por supuesto, ir en contra de los que están estudiando sus doctorados, sus PhD en política, pero no se necesita ser un gran genio político. Se necesita el sentido común, trabajar, ser honesto. Por favor, si proyectamos esa honestidad, le vamos a dar confianza al país. Después ese presidente, esa persona que termina su gobierno, va a terminar siendo el estadista, felicitado y reconocido. Va a poder, de alguna manera, ganar esa fama para el país. Porque los grandes políticos cambian, cambian la imagen de un país, le devuelven la confianza. Son los grandes líderes que no podemos perder. Y esos liderazgos no pueden ser, pues, de la influenza. No son de la influenza, no son el titoquero, no está bien. Esa es la parte operativa. Pero necesitamos esos líderes que devuelvan la confianza, que inspiren, que no salgan, pues, no les crezcan las uñas. Parece que emociona. Son víctimas de una circunstancia que cuando llegan al poder simplemente se transforman, ¿no? Como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero lo que debería suceder es que la oportunidad nos debe inspirar, más bien, para dejar huella y dejar un propósito. Y es que no tenemos eso. Nuestros políticos, y no generalicemos porque hay muy buenos políticos, están cayendo en esa venalidad que ya Manuel González Prada y todos estos grandes escritores lo habían mencionado. Pero no caigamos tampoco en el pesimismo. La política no puede ser tampoco dejada de lado, no podemos tampoco generalizar, porque si no estaremos perdiendo la institucionalidad. Y es muy importante no perder la confianza en las instituciones. Si nos tumbamos las instituciones, nos tumbamos el Estado de Derecho, nos llevamos abajo el sistema político-democrático y nos volvemos una democracia popular donde las calles mandan. Y eso tampoco es así. O sea, el orden es importante. La gobernabilidad está basada en el orden, en la cohesión, pero para eso es muy importante que no ocurran estos traspíes porque la gente pierde la confianza en la política. La gente, y ahí es donde dicen, pues ya que cierren todo, se acabe todo, y ahí eso también es malo. La anarquía es también una forma de destruir y vulnerar el Estado de Derecho que tanto nos ha costado ganar, pues supongo. Entonces, sabemos las elecciones, a veces nos da la impresión de que somos un país adolescente, a veces tenemos la impresión de que somos un país que recién comienza. Cuando ya pensamos que estamos logrando todo, cuando las grandes revistas y fuentes de información dicen que el Perú está llegando al milagro peruano, ocurren estos problemas que de una manera nos devuelven a la realidad. Pero tu programa que es positivo y que es optimista, de una manera, no debemos de perder. Si estamos, tantos empresarios que me están escuchando, no pierdan el optimismo, sigamos luchando, a pesar de que por momentos caigan en nosotros, tengamos en nosotros ese rapto pesimista, no perdamos la confianza. Y desde aquí, si hay políticos escuchando, pues miren, en sus manos y en su liderazgo está en causar las demandas sociales y poner orden a esto, porque posibilidades para ser un gran país las tenemos. Claro que sí. Y las demandas sociales justamente es un tema que tu empresa Divergia SAC domina, pues, ¿no? Con el tema de manejo de crisis. Y esto es una oportunidad. Habías mencionado un alto número de conflictos sociales que hay actualmente en el Perú, ¿no? Y de pronto, empresas mineras, empresas hidroeléctricas, empresas que están dedicadas al tratamiento de la naturaleza, ¿no? Y que a veces son extractivas y que necesitan de mucha comunicación con la población, con los pobladores que a veces sienten o han sido engañados, sienten que los han estafado, o sienten que les van a quitar su propiedad, ¿no? Y tantas cosas que surgen ahí, ¿no? Mala comunicación. Es un desafío para nosotros como comunicadores. Completamente, completamente. Teniendo en cuenta que la minería es la locomotora del país, económicamente, pues, somos un país minero, querámoslo o no, y es lo que mueve la economía del país. Todavía nuestras startups están allí luchando, trabajando. Esperemos que ocurra el gran startup nation peruano. Pero todavía, mientras eso llega, pues, tenemos que tener estos recursos. El crecimiento también nos debe llevar al crecimiento de talento, ¿no? Invertir en educación. Nuevamente, esta es la palabra que siempre escuchamos, pero eso debe ser clave. Formar justamente a los jóvenes en tecnología, en manejo, por supuesto, emocional, en su autoestima. Es decir, el peruano, cuando ve éxito, mira, mira el fútbol. Cuando fuimos al mundial, ¿cómo se levantó la autoestima de nosotros, de los peruanos? Esa comunicación ya no era difícil de proyectar, porque era una comunicación empática. La gastronomía, ¿cómo nos ha subido la autoestima? Ahora nos sentimos orgullosos de la chanfainita y del arroz con pollo. Seguramente que antes no lo mencionábamos. Esa identidad nos falta recuperar en política. Falta un Gastón Acurio, un Gareca ahí en política que le devuelva al país también esa confianza. Y no un solo político, muchos políticos, por supuesto. Gente que trabaje, que se enfoque en los problemas, que beba las fuentes históricas. Muy importante beber las fuentes históricas del país, de lo que somos como país. Porque si no tenemos ese conocimiento histórico del país, pues vamos a proyectar TikTok. Vamos a proyectar solamente en TikTok cosas muy superficiales y no. Pero para ir cerrando, el pensamiento en sí, puede ser los centenials, millennials. Se ha reducido la capacidad crítica, la posibilidad de comunicar por cierta cantidad de caracteres, por video, ya no la palabra. Ahora, pienso que es un momento que está complicado en el tema de los jóvenes. ¿Qué esperas? Tú eres un docente catedrático, tienes muchos grupos de alumnos, centenares. ¿A cuánta gente habrás educado en tanto tiempo de trayectoria profesional? Y no sientes eso que el estudiante o el joven, actualmente su capacidad crítica la están limitando a través de las redes sociales, las series, Netflix. ¿Todo eso limita? Te voy a decir lo mismo que le digo a mis jóvenes estudiantes cuando estamos en clase. Los jóvenes tienen un potencial enorme. Yo no creo que se haya reducido la capacidad crítica ni lectora. Yo pienso que se han cambiado los formatos y los canales. No siento que hayamos disminuido ni en capacidades cognitivas ni nada. Siento más bien que ha habido un recambio y una forma de ver las cosas. Por supuesto, ya no es el joven de los 70 y de los 80 que tenía otros hábitos. Este joven actual es un chico que a los 19, 20 años tiene una mirada del mundo global. O desde mucho antes. Porque tiene esa cercanía con el mundo, Juanjo. Y esta es la juventud que nosotros queremos de una manera estimular, inspirar, para que de ellos salga justamente ese cambio. Ese cambio. Y no creo que estemos en bajada. A veces da la impresión y escucho muchas voces negativas. No. Al joven que me está escuchando en este momento le puedo decir lo mismo. Jóvenes, este es el momento de ustedes. Claro que sí. Y no tenemos que esperar ya a tener 30. Los chicos de ahora de 15 tienen sensibilidad para entender el entorno. La currícula de los colegios ahora incluye temas de responsabilidad social. Los chicos están teniendo esa sensibilidad que probablemente nosotros a lo mejor cuando estamos en pichangas no nos damos cuenta. Pero el chico de ahora no va a hacer una revolución, sino va a hacer más bien una evolución hacia el tema del conocimiento. Y puede hacer grandes cosas de su vida. Claro que sí. Así que al joven que me está escuchando, nada, dele fuerza a esas voces negativas que piensan que el joven de ahora no es el de antes, que no es protagonista. Por el contrario, vuélvanse protagonistas. ¿Cómo? Primero, a seguir estudiando, seguir investigando. Háganlo con los vías y los canales que ustedes poseen. Recuerden, hay muchas formas ahora de aprender. Hay educación virtual, hay fuentes electrónicas, se puede hacer grandes cosas. Y apuesten y busquen ambiciosos en su vida. Muchas gracias, Martín, por tu participación en el programa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y ha sido todo por el año 2022. Este ha sido el último programa de tecnología y negocios. Agradecido tener un invitado de lujo. Martín Treyes, muchas gracias nuevamente por tu participación. Gracias a ti, Juanco. Y Dios mediante, nos vemos el próximo año, 2023. Lo mejor para ustedes de parte de la gran familia de Fuego TV, enciende tu vida. Muy buenas tardes.